¿Vamos? ¿Ahí nomás? Sí, porque... ¿No es el cable? Sí, porque... 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 Sí,... Sí,... Sí, porque... 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 Sí,... Sí,... Sí, porque... Sí, porque... Sí,... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí,... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí,... Sí,... Sí, porque... Sí,... Sí,... Sí, Sí,... 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 Sí,...